Saludos mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Eric Joel, estamos aquí en el primer episodio de Sin Asuntos TV, el primer episodio de hoy tenemos un Mystery Box de Amazon, aquí está, Mystery Box de Amazon, tenemos hoy Mystery Box de Funko Pops, los que no saben que es un Funko Pops, esto es un Funko Pop, este es mi primer Funko Pop all time, uno de mis favoritos que es Deadpool, es la motorita que lo tienen, primer Funko Pop y este es Bobblehead, me gustan mucho los Funko, los colecciones y por eso tenemos este vídeo hoy de Funko Pop misteriosos, así que van a abrirlo conmigo, quédense por ahí, voy a poner a Deadpool aquí para que nos dé suerte, sabemos que son Funko, pero no sabemos cuáles son, por eso es misterio, así que qué tal si tú y yo abrimos esto ahora, pero yo lo veo primero tú, abrimos los dos a la vez, vamos a ver, oh dios, vamos a abrirlo por aquí, yo soy mal abriendo cajas pero, oh, oh, ahí viene, ya abrimos un ladito, eso creo, vamos a abrir el otro, necesito un utensilio mejor que estas tijeras de Kindergarten, que ya está, oh dios mío, mystery box, otra caja, seriously, otra caja mi gente, y dentro, otra caja misteriosa, y unos papelitos, bueno sirven para nada, los papelitos, los hacemos volar, salimos de la caja de Amazon, la ponemos a un lado, y ahora vamos para otra caja, no importa, la abrimos, todo sea por los Funko Pops, ya está ahí, ya está ahí, vamos a abrir esta cajita, con cuidado, no queremos llenar los Pops de sangre, ahí vamos a un lado, oye, será alguno especial, vamos a ver, están de espalda, no se ven, mira, la había al revés, que suerte para no saber cuáles son, ok, tengo 6, 6 Funko Pops, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ay, cual saco primero, este, 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 vamos con el primero, vamos a ver que Funko nos toca, oh dios mío, creo que os voy a virar de lado, ey, ey, no, no se ven ahí, así, así, así se ven, ahí, el primer Funko Pop, uh, kingdom hearts, del juego de kingdom hearts, es Sora, quien sabe que estoy hablando, no se ve, no se ve mucho por la luz, la luz, ahí, Sora de kingdom hearts, es un juego, así que, no lo tenía, está bien lindo, no sé si abrirlo, vamos a abrirlo, mirate, ya está aquí, ya es mío, ya es mío, uh, nice, con cuidadito, no vamos a romper las cajitas, porque son de colección, ok, vamos a echar la cajita más para acá, ahí, de ahí, vamos a abrir a Sora, uh, con la espada, con la espada de llave, mirala aquí, mirala aquí, mirala que cosita más linda, Sora, me encanta el pelo, la cabeza se le mueve, el pelo está super cool, mirala, bien lindo, mirala la espada, mirala que es una llave, está super cool, me encanta, me gusta, me gusta mucho, lo voy a guardar en la cajita, porque, vamos a dejarla afuera, hasta que lo vean todos, ahí, guardamos la cajita, vamos para el próximo, espero que sea otro así, muy, muy lindo, como Sora, yeah, vamos a ponerlo aquí, vamos a abrir el próximo, la cajita para acá, el segundo, que es este, lo ven, usted lo ven primero que yo se trampa, mira, tengo aquí a Gollum, no lo tengo, tampoco, vamos a ver si viene una Gollum aquí, ay, la luz, ahí, Gollum, my precious, The Lord of the Rings, no lo tenía, me encanta mucho también, vamos a abrirlo, porque Gollum es un personaje muy importante, Lord of the Rings, vamos a abrirlo con cuidadito, wow, de los dos, tengo, tengo suerte, mira que lindo el Gollum, aquí se lo ven, miren eso, miren el pelo, conozco mucho con el pelo así, mira que lindo el Gollum, my precious, me encanta un montón de veces, tiene los dientes ahí de malo, mira, ya muerdo, mira que lindo, va para la colección, o sea, lo pongo al lado de sobra por aquí, y guardamos la cajita, porque son de colección, vamos a cerrar la cajita, lo ponemos por aquí, vamos a acercar esto, vamos con el tercero de arriba, este, no vean, no vean, ustedes lo ven primero, aquí está, uh, the Queen of Blood, este es de Hellboy, yo tengo a Hellboy, y no tengo a Queen of Blood, la reina de la sangre, verle ahí, que cool, si miran aquí atrás, este es el Hellboy que yo tengo, me encanta Hellboy, y no tenía a esta muchacha, the Queen of Blood, vamos a abrirla, que tal, Queen of Blood, vamos a ver, uh, que cabezona, jajaja, aquí tenemos the Queen of Blood, mírala ahí, que cosa más linda, yo sé que tiene sangre y todo, pero mira el casco, ahí tiene como una, no sé, como un ave negra en la cabeza, los ojos con sangre y la cara vela en la mano, Queen of Blood, me gusta, no lo tenía, y como tengo a Hellboy, pues, es parte de la colección de Hellboy, guardamos la cajita, nos quedan tres más, son muchos, son seis, seis Funko, vamos con este de aquí, vamos a ver quién es, y es Mix de Disney, de Elena of Avalor, lo sé porque mi niña ven a Elena of Avalor, y este Mix, se ve bien lindo, aquí tenemos a Elena of Avalor, otro que viene aquí está Mix, Mix, vamos a abrirlo, ver cómo se ve, se ve lindo de afuera, se ve como, mucho detalle, color, a la niña le va a gustar, tiene algo en la boca, mira que lindo, aquí tenemos a Mix, mira que cosa más linda, esto es como un tigre que vuela, relajada, un tigre que vuela, mira que lindo, no tenía este, no acostumbro a coleccionar, obviamente así muchos de niños, pero es bueno para la colección porque a las nenas le va a gustar, o sea que, está bien, está bien, está bien, ok, lo voy a poner aquí cerca de los demás, eh, guardamos el, la cajita, tengo a Mix, vamos bien, yo diría, de cuatro, dos, o tres, está bien, vamos a abrir el otro, vamos a abrir, vamos a abrir, aquí pasó algo ahí, pero estamos en vivo, vamos a abrir el próximo que es este, y es, oh, es Abu, de Aladino, Abu, de Aladino, mira que lindo, no lo tenía, tampoco, pero sé que a las nenas le va a gustar, ahí está, de Aladino, mira, Aladín, Yasmin, y ahí está Abu, que está muy lindo también, creo que en un momento lo llegué a pensar comprarlo para las nenas, pero mira, ya llegó Abu, jajaja, mira que lindo Abu, a ver si lo ven ahí, está como pidiendo chavo, mira, un mono como los de Sam Kids, se te trepa encima y te juega a las pantallas, mira que lindo el Abu, no tiene bumper, eh, está bien, me gusta, nos queda uno más, vamos a guardar este, nos queda uno más, ¿cuál será? yo espero que sea algo bueno, ahí tenemos Abu, último, lo voy a abrir así, vamos a sacar la caja, y el último es este, el Pickle Rick, el Pickle de Rick and Morty, Rick and Morty es una serie de muñequitos que no veo, pero que lo conozco un poco de ellos, pero no lo veo, se ve muy cool por dentro, vamos a abrirlo a ver, ven aquí está Rick and Morty, que ahí están todos los que vienen, es un pepinillo que tiene un laser, se llama Pickle Rick with Laser, o sea, es un pepinillo literalmente, vamos a abrirlo, este no es algo que yo esperaba, pero, se ve bien cool, jajaja, mira que lindo, saca para acá, aquí tenemos el pepinillo con el laser, tiene un lado como esqueletoso, tiene balas al otro lado, a ver si lo ven ahí, dice que está ahí, míralo ahí el pepinillo, tiene un laser bien cool, mirálo, parece una cámara de video, de las de antes, les rompí el brazo grabando por lo menos 10 minutos, y tiene como una batería en la mano, ah, una munición, si, 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 la munición, si tiene las demás aquí, obvio, se ve cool, es grande, bastante grande, comparado con, mirá, este screen, Sora de King of Hearts, mirá, se ve bastante grande, obviamente al lado de Gollum, es un mini-me, Varega, Peter John, mirá, grande, y al lado de Abu Bendit, santo, es un pop bastante grande, no sé, no tenía grandes así, me gusta, es diferente, no acostumbro comprar un pop así, o tener un pop así, pero me gusta, voy a guardar la cajita, voy a poner aquí, entonces, quiero agradecerle a todos por estar aquí conectado, ver el video, quiero que le den share, le den like, llega la voz, estamos haciendo muchos videos, voy a tratar de hacer, por lo menos, algunos videos semanales, dos o tres videos semanales, pero vamos poco a poco, ¿ok? entonces, estos son los pop, voy a ponerlos aquí, después no, porque ya lo tenía, ya lo tenía, ya lo tenía, quédate aquí, este es de Queen of Black, y este que está aquí, estos son los pop que me tocaron en las Mystery Box, creo que fue un éxito, primer, este no, primer Mystery Box, fue un éxito, de pops, me gustan prácticamente todo, dale share, dale like al video, suscríbanse al canal, por favor, suscríbanse al canal, dale a la campanita, para que les salgan notificaciones cada vez que subo un video, pero mientras tanto, tenemos el unboxing de hoy, Mystery Box, pop, de Mystery Boxes, y, será hasta la próxima, dale share, bye.